muy buenas a todos hacía tiempo que no grababa un blog pues nada ahora mismo estoy aquí en sevilla y voy rumbo a marchena que donde está la fábrica giralda como ya sabéis así que voy a recoger esa paqueta que he estado publicando ya hoy y la marca también en sus redes sociales baquetas personalizadas baquetas de diseños míos han recibido una crítica fantástica como ya viste ya en el vídeo anterior y bueno si yo soy sincero yo estoy también muy pero que muy contento porque se ve que son gente que trabajan muy bien por ellos son un poquito más lento porque claro el trabajo artesano no es el mismo que el trabajo industrial pero bueno en lo que hay en lo que hay pero escalación calidad-precio es de lo mejor es de lo mejor por ello por lo que voy precisamente vaya para la fábrica para que los niños que según me han comentado los padres han sido buenos entonces ahora se los tengo que entregar los reyes y eso así que raudo y velón hoy vaya hacia marchena bueno estamos ya aquí en la fábrica de girardas nuevamente a ver vamos a ver os voy a enseñar aquí a ver dónde está cómo ha quedado terminado la baqueta con su logotipo de la cámara con las firmitas de todas formas lo veréis mejor en las fotos que han publicado ellos por el facebook el instagram y todo eso han quedado bastante bonito con el logotipo y todo eso y además color negro que destaca bastante bueno aquí tenemos una dos de hay un millón de padres de esta vez de ip han pedido también de jatova pero pintado en negro porque así lo querían bueno personalizado con el nombre de jatova otras que se han enviado por correo y la de palencia la han recibido por cierto muy bien muy bien bueno y ya para el próximo vídeo esto es como un adelanto la próxima creación estamos haciendo otro tipo de espalillera sabe que éstas son un poquito más grande que tienen una altura de 4 4 centímetros a ver éstas tienen un sonido muy agudo bueno si carreras tiene más o menos ese sonido que es lo que le gusta no está también lo que pasa que está está aquí completamente está abierta esta ya está ciega y respecto al sonido pues por aquí van los tiros ya estamos buscando la voy a cambiar de baqueta esta es de este este por cierto el color real de la de las atobas que más lo que pasa que con el barniz que se le da y demás pero la verdad que parece que viene ya terminada y eso voy a con una baqueta un poco pesada aquí y podemos ver y podemos ver el sonido este que es lo que andamos buscando y aquí ya con más altura es decir aquí la tenemos de 2 centímetros 2 centímetros y medio tiene esta es muchísimo más fina como podéis ver por aquí sin embargo esta es muchísimo más más gruesa pero estamos hablando de que tiene la misma anchura con lo cual se coloca exactamente igual y las cogidas son de los mismos son las mismas y ya vamos buscando por eso con las de ip pues se va notando muy claro porque la dinámica superior y por lo tanto el sonido también aquí la podemos ver que también varía y en fin estamos en ello aquí podemos ver una ya inmensa ya es incluso más ancha de los habituados como podéis ver aquí tiene sobresale un poquito pero prototipos que estamos haciendo que vamos a poquito a poco vamos a esto para que veáis que tenemos que hacer muchísimos experimentos entonces continuamos trabajando con eso para que veáis esto es un vídeo un blog para que veáis más o menos cómo van los tiros en fin están saliendo muchísimos pares de paquetas si queréis solicitarlo pues ya sabe lo que tiene que hacer se pone en contacto y en fin en futuro vídeo pues ya cuando tengamos acá las cajas chinas pues ya la tendréis la caja china que yo quiero diseñar para para agrupaciones musicales y cornetas y tambores que van a ser un poco más ronca de los habituales bueno pues nada pepe pues muchas gracias una vez más y continuaremos continuaremos trabajando y nada debo decir una cosita debido a al número de pedido que han hecho todo todo el mundo pues no tienen todavía la faqueta de ip del sorteo esas que llevan mi firma y mi logotipo entonces deciros que no estarán en este en este vídeo no lo diré así que os animo a que comentéis en el anterior vídeo aquí os dejo la indicación y nada y el el sorteo continúa continúa me alegra que haya mucha gente de toda españa solicitando que entren en el sorteo solamente con comentar perfecto ahora os digo una cosa valoro muchísimo valoro muchísimo los que me ponéis comentarios para futuros vídeos de hecho esa es la base de mi canal es un canal de asesoramiento y yo lo que quiero es asesorar y atender pues todas las dudas que os surgen así que por favor comentarme cosas y obviamente el que no esté el que no esté suscrito y bueno y aquí acaba este blog esto quería hacer un vídeo así sencillito no quería dejar esa lista de reproducción del blog hay un poquito en el aire y por ello pues este vídeo para que sepáis que seguimos trabajando en este caso con baqueta giralda y a continuar ya seguir siempre de frente y al son de la música feliz año porque Gracias.